La Unión Industrial Paraguaya tiene expectativas fundadas en poder suscribir próximamente un convenio de cooperación con la Dirección Nacional de Aduanas, por el cual nuestra entidad asesorará y planeará acciones para poder reducir el contrabando en nuestro país. Hemos decidido montar una infraestructura técnica, jurídica y política dentro de la Unión Industrial Paraguaya para que podamos realmente tener éxito en la lucha del contrabando. Los industriales aguardamos también con expectativa la aprobación con modificación del proyecto que otorga preferencia en las compras públicas y en las licitaciones a bienes manufacturados en el país, cuando ellos no superen en más del 20% a los productos importados. Y digo con modificación porque lamentablemente sobre tablas a última hora el proyecto inicial sufrió realmente modificaciones estructurales muy importantes que de salir así la ley no servirá para nada. Por otra parte, y aunque la problemática se concentre ahora en una de las zonas más ricas y florecientes del territorio, lo cierto es que la propiedad privada no está debidamente garantizada en ningún rincón del país. La falta o deficiencia de un catastro exhaustivo de propiedades, la corrupción en los registros públicos, la venalidad de los jueces, son entre otros factores que alimentan la inseguridad jurídica y alientan a los aventureros a usurpar lo que no les pertenece. Al dejar habilitada esta expo del 2011, quiero hacerlo con una reflexión, cuando nosotros invertimos, cuando nosotros innovamos, cuando nosotros abrimos nuevos mercados, nosotros somos protagonistas de las políticas públicas. Puede tomar su tiempo que nos acepten o nos apoyen, pero la perseverancia y el diálogo llegarán a buen puerto. El Estado y las empresas no estamos en un juego de suma cero, donde uno gana y el otro pierde. Estamos y ojalá todos los ciudadanos paraguayos lo comprendan, así autoridades y empresarios, en una negociación permanente cuyo objetivo es que todos ganemos. Dios bendiga al Paraguay y ojalá nos ilumine para que realmente podamos unirnos todos los paraguayos y así trabajar en este crecimiento económico que tenemos que convertirlo en desarrollo económico. Dios bendiga a nuestra selección para que realmente podamos ser nuevamente campeones de América en algo que hacemos muy bien. Quiero recordarme de nuestro coordinador general, el ingeniero Rubén Dumot, que ya no está con nosotros y que nos puede disfrutar, pero que seguramente desde arriba él estará viendo todo el brillo que tiene esta expo y estará muy feliz. Muchas gracias. 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 Gracias.